Mil preguntas, cero razones y un porqué se apoderan hoy de mi alma y de mi ser Por cosas que yo en ti no alcancé a ver, por cosas que contigo en un futuro imaginé si te encontrara ¿Qué preguntas yo te haría? ¿Cómo estás? ¿Qué haciendo? ¿Qué aprendiste en este día? ¿Qué pasó con el peluche que te di a guardar? ¿Qué pasó con la promesa de nos vamos a esperar? ¿Qué pasó con la carta que escribiste y no me diste? ¿Qué pasó con la sonrisa de verano que me prometiste? Y estas preguntas serían solo para saber, no puedo reclamarte, yo sigo siendo el mismo ser Tal vez no estoy donde debiera estar y alguna vez quizás de mi mente te quise sacar Te aseguro que más de una vez por ti debí llorar y aunque no lo merezca, hoy por hoy yo te sé amar Como quisiera tenerte entre mis brazos y decirte que en el tiempo que ha pasado no, no te he olvidado Como quisiera tenerte entre mis brazos y decirte que en el tiempo que ha pasado no, no te he olvidado